Esto está en el cuaderno de investigación, por supuesto. Bueno, pero hay más. En este video se sentía tan cómodo Ormachea que dispara y se habla también del ministro de la presidencia. ¿Está involucrado con el narcotráfico? Está, pues, hasta el foto. ¿Sí? Claro. Dígame usted, ingeniero, ¿podría creerme usted en este momento que hay propiedades en la provincia de Nufro Chávez, en Chiquitos, en Cordillera, que valen 10 millones de dólares? Debe ser. Han inflacionado, los colombianos han inflacionado a otros, doctor, las propiedades. Y eso denuncia con Quintana. Claro. Bueno, una declaración bastante dura, una denuncia muy, muy delicada que seguramente vamos a tener repercusiones en torno a esta denuncia que está haciendo Fabricio Ormachea, que en realidad es en una conversación, recalcamos, es una prueba utilizada por el FBI que usted está haciendo, se la estamos mostrando de manera primicial en Levántate Bolivia. Pero hay más, por favor, con ustedes, Nardi, Fernando. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Ve usted que hay un caso extorsión que salpicó a miembros de la justicia boliviana. Incluso el presidente del Tribunal Departamental de Justicia tuvo que salir del país y también sobre esto habla Ormachea. El fiscal de distrito en Santa Cruz de la Sierra en ese entonces era Isabelino Gómez, a quien también lo involucraron con este tema de extorsión. ¿Qué papel jugaba Isabelino Gómez? Según Fabricio Ormachea, aquí sus declaraciones. Ha escuchado de Isabelino Gómez, era fiscal de distrito en Santa Cruz. Está preso ahorita, el gordo es. Está todo el mundo preso, porque se han limpiado ellos y el distrito es lo culpable. ¿Cómo ha entrado preso ese muchacho? No tiene ninguna prueba. Nada. Es una grabación en la que hablan dos personas, que ninguna de ellas es Isabelino Gómez, uno es un abogado y otro es un acusado, y el abogado le dice, ¿sabes qué? Entonces, he hablado con Isabelino, ¿no? Yo he hablado con Isabelino y él dice que te va a cobrar 50 mil dólares por firmarte esto, por hacer esto, para que saben así no sé qué. Con esa grabación lo han metido preso. Bueno, todo está junto. Él conocía a todos, todos, todos los detalles de varios casos. Isabelino Gómez, que es un tema de extorsión también, y que por un video lo metieron a la cárcel, dice. Es natural que una persona con el rango que él ocupaba, más allá de ser solamente un mayor de policía, él tenía un cargo jerárquico creado exclusivamente para él. Él ocupaba el cargo de jefe nacional de lucha contra la corrupción. Él podía manejar todos los casos de corrupción en Bolivia. Es por eso que maneja y tiene un dominio pleno del escenario, porque los investigadores particulares que veían cada caso eran puestos por él. Si él no le complació a un investigador, lo sacaba, lo removía, y definitivamente él podía manejar la dirección. Como él mismo dice, él decidía quién era culpable y quién era inocente. Yo quiero, por favor, pedirle al señor director que podamos poner justamente algo que tiene que ver con lo que dice el doctor Valda. ¿Cuáles son las dependencias? Él explica a Humberto Roca, le dice, yo dependo de tal, de tal, de tal, yo le tengo que informar a tal, 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 y veamos, por favor, qué decía. Así es, crea la ley. Entonces, hay tres dependencias que tienen unidad. Una dependencia disciplinaria, que es del comando general, una dependencia orgánica, que es del ministerio público, y una dependencia administrativa, que es del ministerio de transparencia. ¿De la Nardes Uso? De la Nardes Uso. Entonces, ahí andamos. No, yo me muevo aquí, a este lado y todo. Pues tengo esas tres dependencias, entonces mi combinación es termalín. Pero bueno, ¿qué dispara todo esto? Dispara que tiene a Ormachea en la casa de Roca. Él va a conseguir plata. Pero, ¿plata a cambio de qué? ¿Qué es lo que podía ofrecer este personaje, este funcionario, a una persona acusada, ustedes han visto, de esta evasión impositiva, una deuda millonaria con el Estado, estaba acusado de ser parte del caso terrorismo, con tremendas acusaciones? Entonces, ¿podía alguien garantizar el liberarlo si es que se colocaba plata? Pues de ese tema es del que también ha hablado. ¿Cuáles serían los beneficios si pagaba Roca? Escuchemos. ¿Usted va a hacer que al final del proceso de investigación, todas las evidencias, en teoría de no sé qué, vayan dirigidas hacia otra persona y no hacia mí? Ese es el... ¿Y el otro proceso? ¿El de impuestos nacionales? No, no, bueno, ese... ¿Cuál otro proceso? El de los terrorismo, o lo que se llama. Ese lo tengo yo también. ¿Pero ese es otro? Ese es otro, esa es otra cosa. ¿Pero es otro trato? Pero ni le he hablado porque no hay ningún riesgo con usted. Esta es la ventaja. Y es una ventaja grande. En el intercambio de información, que lo manejo yo, todo esto va a quedar fuera, ¿no? Yo creo que la próxima vez que vamos a venir, y eso quiero decirles es importante, vamos a venir para noviembre. ¿Qué está programado hacer? Le vamos a entregar una citación a... No, al consulado en Washington, para Guillermo Sanse Tanea Dimov, que era el administrador en Washington, y para Patricia, que es la de aquí... Gutiérrez. Para Patricia Gutiérrez, aquí en Miami. ¿Con qué propósito? Con el propósito de invitarlos a los consulados, para que vayan, en el consulado les notificamos y les tomamos... ¿Y eso es legal? Es legal. Porque dentro del consulado es territorio boliviano. O sea, puede intimar a una persona adentro. No, no. Esta es la clave. Aquí está la clave. Adentro del consulado, sí. Pero... Y en todo caso, ¿sabe qué? Es una trampa. Le estoy diciendo yo. ¿Cuál es la trampa? La trampa es decirles, porque como vamos a tener la cooperación del FBI, posiblemente con algún policía local, nos digan, tenemos ubicada la casa de San C. Tenea. Vive en tal lugar. O sea, que antes de irse de ahí... Vamos a ir con un policía local. ¿No es cierto? ¿Cómo está tal persona? Yo soy tal persona. Lo invitamos mañana a que vaya al consulado. Lleve toda la documentación que ha manejado usted como Erosito. Es una invitación. Digamos que el FBI nos dice, lo que podemos hacer es, le mandamos con un policía local. El policía local no va a hablar, no va a abrir su pico, no va a decir nada, pero solo va a estar ahí. ¿Y para qué? Digamos, para hacer que la cosa sea como efectiva, ¿no? La clave es... Y el FBI sabe que todo... La clave es que no vaya. Pero... ¿Y el FBI sabe que todo esto en el fondo es ilegal? No, pues si les decimos que es ilegal, no nos abran después ni la puerta, ¿no? Porque en el fondo es... Les decimos eso y que no nos ni miran, pues, ¿no? Pero es importante que avancemos. Ya. Es importante que avancemos. Ayúdeme, porque... No se preocupe, yo manejo esto acá, vamos, él no abre el pico. O sea, controlaba perfectamente qué pasos iba a dar. Por supuesto, lo que escuchábamos en el video, le explicaba cómo él podía fabricar una trampa para funcionarios o para exfuncionarios que tendrían que ir a declarar al consulado boliviano, señalando que hay este territorio boliviano, ahí nosotros podemos hacer lo que tengamos que hacer, pero los invitamos. Y decía en una parte, que no fue captada por el problema del audio, decía, los invitamos, es como ir a comer una salteña, porque en Estados Unidos, en el consulado, las salteñas bolivianas se venden prácticamente abajo del consulado. Les invitamos, como ir a comer una salteña, les invitamos al consulado, y para que vayan. Pero esto es una trampa, le dice, textualmente. Y es así como él actúa, no solamente como pretendía actuar en los Estados Unidos, sino como actuaba acá también en Bolivia. Si no, preguntemos a las personas que han sido procesadas, inclusive que han sido detenidas, a causa del señor Fabricio Manchet. Ahora, él trabaja directamente con el FBI, decía también, sin Cancillería, nosotros hacemos intercambio de información, entonces por ese lado también vamos a sacar algún beneficio. Bueno, a ver, por favor. Gracias, pero bueno, el FBI, ¿de usted? Ahí no, pues. Todos me lo responden a mí, porque no se olviden lo que le mostré sería. No va bien a Cancillería. Es entre fuerzas policiales. No. Los políticos no tocan. Y luego lo que ha hecho que guanta la mano, y yo que no sabe ni leer, en qué mierda está diciendo. Y si lo que está investigando es ilegal, no importa. Tenemos una ventaja. ¿De acuerdo a la ventaja? Que yo tengo la información. Yo tengo.